Pues estamos muy contentos de estar aquí reunidos en este evento de la fraternidad Vamos a continuar y vamos a darle paso al nuevo éxito del guarachero del arpa Mauro Sánchez Cuerra Tropicales A esta melodía que lleva por título Muévelo mi negra, es una guaracha dedicado para todos los bailadores de los salones de baile Para todos los degustadores, para todos aquellos amantes del sonido del arpa El arpa hecha guaracha Es así Un, dos, un, dos Más de los mamás Robero Más de los mamás Muévelo mi negra con mucho favor Que la gente está bailando y no soy yo Muévelo mi negra con mucho sabor Que la gente está bailando y no soy yo Muevelo mi negra, baila sin parar Esa rica rumba que es para gozar Véngase mi negra, venga para acá Que el rico es muy bueno para bailar Muevelo mi negra, baila sin parar Y esta rica rumba que es para gozar Y esta rica rumba que es para gozar Muevelo mi negra, baila sin parar Esta rica rumba que es para gozar Estamos muy contentos